Bien, a esta hora se genera actividad presidencial, veamos. Actividad presidencial, veamos. Actividad presidencial, veamos. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde el Ministerio del Poder Popular. Para la defensa vemos en las imágenes la llegada del presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para en breves momentos liderar una reunión con el Estado Mayor Superior Ampliado y los comandantes de Redi y Sodi de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento saluda al Estado Mayor Superior Ampliado que es recibido en este momento por el presidente Nicolás Maduro Moros. Uno de los temas a debatir por el presidente de la República y comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el Estado Mayor Superior Ampliado y comandante de Redi y Sodi será el alcance que han permitido a las brigadas comunitarias y militares que han representado un nuevo desafío para recuperar los espacios de salud y educación en el país. ¿Qué hace falta? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Las debilidades? ¿Las fortalezas? La capacidad de respuestas de las bricomiles han sido las interrogantes que han surgido desde el método del buen gobierno del 1x10 conformadas desde julio de 2022 en todo el territorio nacional con un despliegue para la intervención de los centros de salud priorizados en Caracas como una primera etapa trabajaron en 720 octagonales de la misión Barrio Adentro. En este momento saludan al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encuentra acompañado de la primera competiente doctora Cilia Flores de Maduro así como de parte del Estado Mayor Superior Ampliado y los comandantes de Redi y de la SOI y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que en este momento están a la espera de sostener este encuentro. También se encuentran presentes el general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa así como también el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el mayor general José Ornella Ferreira jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe así como también oficiales, generales, almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atenderán entonces en breves minutos las inquietudes, las interrogantes las vicisitudes, todas las necesidades que se deben debatir. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atención presente ¡Arr! 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 del batallón Caracas. Se desplaza en este momento hasta el Salón Simón Bolívar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa para continuar debatiendo el fortalecimiento de las bricomiles, instancias creadas por el Gobierno Nacional para abordar los problemas sociales en infraestructura y mantenimiento inicialmente en las áreas de salud y educación. Son estructuras sociales que en unión cívico-militar fueron creadas para realizar la tarea de acondicionar las estructuras educativas y de salud. Ya existentes a fin de optimizar su servicio a la población venezolana. En el contexto del sistema del buen gobierno del 1x10 y las 3r.net, a finales de junio fueron activadas casi 21.000 unidades educativas mediante las brigadas comunitarias militares de educación, mientras que las bricomiles de salud permitió la intervención de más de 13.000 centros de salud del país. El presidente manifestó siempre su confianza en que la unión de toda la comunidad se verá el renacimiento de las escuelas y liceos de Caracas y de todo el país con la unión del poder popular y las comunidades educativas y del poder militar. Vamos a ver el renacimiento de todo el sistema educativo venezolano y del sistema de salud. Dijo que además el pueblo venezolano junto al Gobierno Nacional se prepara para construir lo nuevo. Y sumó que en todos los espacios ya están activándose las bricomiles. El despliegue de estas instancias se desarrolla en todo el país con el apoyo de la comunidad educativa y las autoridades locales y regionales. Tras los trabajos realizados, los niños y niñas acudieron a las clases junto a los maestros y profesores. Es por ello que el Ejecutivo Nacional ha buscado recuperar más centros educativos. Inicialmente se implementó el 1x10 del buen gobierno, donde el pueblo establece la planificación para la atención de los servicios públicos, mejorar la eficiencia, la sustentabilidad en el tiempo. El Jefe de Estado también ha ordenado realizar un manual de método de mantenimiento permanente de instalaciones públicas de salud y de educación. Este manual busca tomar las experiencias que han permanecido en las unidades militares e instalaciones castrenses para aplicarlas en las bricomiles. Curar las heridas de la guerra económica también lo ha manifestado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adecuar las instalaciones educativas y de salud para ofrecer un mayor bienestar al pueblo es el eje transversal de esta política del gobierno bolivariano que nace en junio de 2022 con el liderazgo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La tarea debe ser concluida a finales del año 2022 por orden del Ejecutivo, así lo decía, en el año 2022 para continuar con un plan de mantenimiento permanente para garantizar la calidad de los centros tanto educativos como de salud. Las brigadas comunitarias militares para la educación y la salud es esencia y expresan la unión cívico-militar en un ejercicio de democracia directa y atendiendo el mandato constitucional de la suprema felicidad social. La base de las bricomiles también está conformada por el pueblo organizado, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los diputados de la Asamblea Nacional, los consejos comunales, el Ministerio de la Defensa con todo el cuerpo castrense, el Movimiento Somos Venezuela, el Movimiento Bolivariano de Familias, y las organizaciones estudiantiles teniendo como objetivo dar respuestas inmediatas al pueblo venezolano que realicen las alertas tempranas a través de la aplicación tecnológica venezolana BEM-App. Recordemos también que la educación y la salud han sido prioridad del Ejecutivo Nacional y en breves momentos este será un punto de debate, lo irán a discutir en esta reunión de trabajo del Estado Mayor Superior Ampliado y los comandantes de las Redis y la SODI, tal y como lo indicaba el día de ayer desde su programa. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, la educación y la salud gratuita y de calidad tienen preeminencia como parte de las políticas organizadas por el Ejecutivo Nacional. En consecuencia, de cara a todo lo que ha sido el arranque progresivo, lo que fue el regreso a las clases presenciales durante el periodo 2022 y 2023, y luego de dos años de confinamiento por la pandemia del COVID-19, el Ejecutivo se ha planteado como desafío realizar la mayor recuperación de los espacios posibles en todo el país. Las Bricomiles también han realizado obras de impermeabilización, sustitución de aguas blancas para salas de baño, rehabilitación de sanitarios e encamisada de paredes. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Llega en este momento al Salón Simón Bolívar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para debatir el fortalecimiento de las brigadas comunitarias militares que han representado un desafío para recuperar los espacios de salud y de educación en el país. ¿Qué hace falta? ¿Cuál ha sido el impacto, las debilidades, las fortalezas, la capacidad de respuesta por parte del Cuerpo Castrense, del Poder Popular y de todos los que integran este amplio desafío que lo ha dicho el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¡Chávez vive! Buenas tardes, mi Comandante en Jefe. Bienvenido nuevamente a la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Se encuentran presentes señores General en Jefe, Comandante Estratégico Operacional, con algunos directores conjuntos de su Estado Mayor, además de todo el Estado Mayor Superior, comandantes de componentes, comandantes de regiones estratégicas de Defensa Integral, comandantes de zonas operativas de Defensa Integral, algunos directores de línea del Ministerio del Poder Popular para la Defensa presentes también, invitados, nuestro General en Jefe, Gustavo González López. La cantidad de denuncias y alertas reportadas a través de este método se ha ubicado en más del 66% de dichas solicitudes que han sido atendidas, así lo ha informado el Jefe de Estado Nicolás Maduro Moros el día de ayer en su programa con Maduro Más. El presidente Nicolás Maduro Moros puso en relieve una debilidad en el contexto de este sistema y sus resultados al precisar que en el caso de la educación y la salud los porcentajes han sido alrededor del 43% y 24% respectivamente. Él reflexionó el día de ayer, pormenorizó, que en el tema de las telecomunicaciones la atención se ubica al 74%, el gas comunal al 60%, mientras que indicó que es preocupante el dato de casos resueltos por gobernaciones y alcaldías, las cuales se sitúan en 21.918 para las gobernaciones y 50.505 para las alcaldías, traduciéndose en un porcentaje de un 14.85% y 6.25% respectivamente. En este contexto, el presidente Nicolás Maduro Moros adelantó el día de ayer que el día de hoy lideraría una reunión muy importante con los jefes de Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los jefes de todas las regiones de defensa integral, los comandantes de las zonas de defensa integral, es decir, la estructura militar del alto mando militar de todo el país. Un encuentro que entre sus puntos a priorizar es el papel que han jugado las brigadas comunitarias militares para la educación y la salud. También podemos informar que en este momento se encuentran los representantes de las Redis y de la SODI. Van a retomar lo que sería la discusión del manual para buscar todas las experiencias que han permanecido en las unidades militares, el trabajo que se ha realizado durante el año 2022 y parte del 2023 para lo que es aplicar el método de las buenas estrategias para el fortalecimiento de las bricomiles, mejorar su eficiencia, su sustentabilidad en el tiempo. El mandatario también había ordenado realizar este manual del método de mantenimiento permanente en las instalaciones públicas de salud y de educación. En este momento discuten todo lo que serían esas inquietudes, esas debilidades que se tienen dentro de esta instancia, cómo va a ser el fortalecimiento de la Unión Cívico-Militar para continuar atendiendo lo que es las infraestructuras y toda la recuperación, la rehabilitación y el mantenimiento de los espacios públicos tanto del sector de salud como del sector de educación. Ha dicho el jefe de Estado que se prepara para construir lo nuevo y sumó que en todos los espacios se deben fortalecer lo que es las bricomiles. Él manifiesta su confianza en que toda la unión de la comunidad se verá el renacimiento de las escuelas, el renacimiento de los liceos, el renacimiento de todos los centros de salud del país y con la unión del poder popular y las comunidades educativas y del poder militar se irá el renacimiento de todo el sistema educativo venezolano y del sistema de salud. Son estructuras sociales que en Unión Cívico-Militar han sido creadas para realizar la tarea de acondicionar las estructuras educativas y de salud ya existentes a fin de optimizar lo que es su servicio a la población venezolana. Este plan de recuperación de infraestructuras tanto del área de salud como educación se llevó a cabo en dos fases. La primera fue la de coordinación y organización, donde a través de un censo se levantaron las necesidades y las condiciones de cada uno de los espacios. Vamos a escuchar a esto ahora en la intervención del ministro Vladimir Padrino López. Bueno, el balance es ese, mi comandante en jefe, a estos 10 años, ¿no? Y hay un compromiso de todos nosotros, los que están presentes y los que no están presentes también, de seguir dando la batalla por la dignidad de nuestro pueblo, la unidad, la cohesión de nuestro pueblo, de nuestra patria, y esa es tarea nuestra de todos los días, así como hormiguitas, paso a paso, decisión tras decisión, acción tras acción. Por otra parte, mi comandante en jefe, bueno, vemos un mundo también bastante convulso, en movimiento, un mundo que está asignado por una tenaza con sus dos pinzas, una, las geofinanzas o las finanzas del mundo entero, de la muerte y la decadencia del globalismo financiero, dólar mediante, que bueno, ya los países más allá de la anglófera, como Rusia, como China, como Arabia Saudita, etc., países más allá de la anglófera se han propuesto, bueno, darle muerte al mundo unipolar. Y eso, mi comandante, nos toca a nosotros, porque al final de estos fuegos artificiales que se ven en el conflicto Rusia-Ucrania, esto pasa mucho más allá de ellos, y definitivamente, después que ese conflicto concluya, vamos a ver un mundo dividido en dos partes. definitivamente lo vemos así, los que tienen petróleo y los que no tienen petróleo. Y cuando vemos ese escenario, bueno, nosotros que somos un país con las mayores reservas internacionales, con más de 300 mil millones de barriles de petróleo, vemos allí una coyuntura para nosotros, una oportunidad para nosotros, y, por supuesto, vemos la amenaza también, porque definitivamente los grandes imperios, que son los mayores consumidores de productos de la energía fósil, bueno, van a tener y van a ir con todas sus garras a tratar de tomar control y dominio de esos recursos. Con esta información despedimos este contacto. Adelante.